qué tal amigos del canal bienvenidos una vez más bueno pues hoy les traigo una nueva exclusiva amigos de tamashi nations esta figura que va a salir el día de mañana se trata de la nueva versión de atena isaori kido edición 20 aniversario es una figura ex metal aunque vamos a ver que tiene unas cuantas cositas a lo largo de este vídeo va a estar un poquito largo porque trae muchas cosas esta figura está muy cara va a salir aquí en japón en un precio de 3500 más bien 35200 yenes es un montón creo que es la figura más cara que ha salido hasta el momento de las micro ex bueno pues ya la tenemos aquí y vamos a sacarla por lo mientras les quiero mostrar la parte trasera que nos va a adelantar un poquito lo que es esta premium saga más bien premium set de la divina saga pues va a tener también la micro normal de nuestra saori kido que es esta que estamos viendo aquí y por supuesto la versión micro text así que bueno pues vamos a abrirla y nos vamos a encontrar dos cajas esta va a ser la primera que sería la de saori kido que ahí dice midcloth ex ustedes lo vieron pero creo que la figura no es midcloth ex ya lo veremos más adelantito cómo está el acabado cómo está el terminado y creo que esta es una micro normal me parece ya lo veremos ustedes juzgarán al último y bueno y también viene con otra cajita también van a ser el set de dos cajitas la segunda va a ser ahora sí con la midcloth ex metal que vendría siendo con la armadura divina de atena que ya la habíamos visto en alguna versión anterior que fue midcloth hace unos cuantos años bueno pues vamos a ver qué tan renovada está que tantos cambios le hicieron y vamos a ver si vale la pena este precio tan grande amigos porque bueno pues no está para nada barata así que bueno pues vamos a ver qué hay en los blisters y regresamos vámonos así primerito con saori kido y vamos a ver que no tiene cara la primer blister no tenemos muchas cosas aquí tenemos también un cabello extra que este se va a ver bastante bien aparte de esto también vamos a tener el set para hacer el trono de nuestro personaje vamos a tener aquí unas cuantas piezas sería la primera parte que sería la base luego vamos a tener la parte que sería la del sofá y finalmente nos van a dar también un vestidito de tela como ya lo hemos llegado a abrir una vez y bueno pues esto sería en el primer set o la primera caja que acabamos de ver por su parte la segunda caja que sería la midcloth ex metal pues nos viene el cuerpo de atena ya tenemos aquí los rostros vamos a tener cuatro en total y la armadura por supuesto sería el primero el segundo va a venir también la parte de la armadura de las alas que sería este junto con el faldón que bueno pues se ve bastante bien a primera vista después de este vamos a tener la parte de la armadura el modo objeto el cambio para la falda y finalmente nos van a dar unas bases especiales en conmemoración al 20 aniversario que son intercambiables por supuesto bien esa como donita y las otras dos así que bueno aparte esto pues vienen los manuales y los vestidos también para esta micro ex metal bueno pues ahora sí tenemos los dos cuerpos principales son iguales en tamaño pero ven aquí ya tenemos la primera diferencia entre los dos ya tenemos el micro de ex metal que si se ve bastante sólido se siente muy rígido la pieza la otra figura que si yo creo que es un poquito más como micro normal no me parece ex y eso lo digo por los acabados de los de la parte de los codos y la parte baja de sabor y quedó por supuesto que está muy bien hecho no tengo ninguna queja en cuestión de los cuerpos ambos me gustaron creo que se ven bastante bien pero si el ex metal la verdad es que está a otro nivel se siente súper bien y toda la parte metálica está muy bonita le hicieron un excelente diseño también la otra no tengo ningún problema tiene un buen pintor en la parte de las zapatillas de color blanco pero definitivamente la ex se lleva prácticamente los aplausos para mí en esta forma y bueno quieren quiero decirles que también bueno van a ser compatibles muchas cosas entre estas dos figuras por supuesto las caras la parte del cabello incluso los vestidos así que creo que nos da la opción de utilizar la que mejor nos convenga la que más nos guste no hay muchas diferencias excepto las del cuerpo las básicas de ésta se ve mucho más como color piel más sencilla la otra se ve un poquito más alterada por supuesto es para que tengamos la armadura pero en definitivamente creo que teniendo dos cuerpos pues si tal vez justifica en cierta manera que el precio sea de 35 mil yenes verdad así que bueno pues vamos a seguir con el review por mientras aquí están los cuerpos para que los vean exactamente idénticos en tamaño en proporciones también son un poquito distintos en la parte de la cintura pero creo que la compatibilidad es lo bueno es un acierto para esta figura pasando a las cabelleras amigos pues vamos a tener cuatro repartidas en los blisters dos y dos para cada personaje tenemos esta primera que es la la típica con la que vemos a saurí tenemos una que va a venir con la espalda un poquito más abierta también vamos a tener esta implementada que ya es para la armadura ya se ve mucho más separada de la espalda y finalmente pues nos dan la más bonita que es la que creo que se ve mejorcita para cuando está rezando esta sí creo que es nueva nunca la habíamos visto y bueno pues aparte vamos a tener unos mechones vamos a tener dos pares en total va a haber unas pequeñas diferencias entre ambos tenemos las primeras que tienen unos pequeños orificios estas van a ser cuando tengamos el casco para que no estorbe tanto ya ven que tenemos con una especie de como de esfera bueno pues ahora no es el caso así va a ser más sencillo poder colocárselos aunque también no noté mucha diferencia entre ambos es una está un poquito más gruesa que la otra nada más sería lo único pero son compatibles incluso con casco y sin casco vamos al rostro porque también tenemos cuatro y son bastante hermosos los cuatro me parecieron de excelente calidad muy bien diseñados la pintura me pareció magnífica y también el molde les quedó muy bien en color pues también no hay ninguna queja y algo que me gustó muchísimo fue el acabado de los ojos vamos a acercarnos un poquito más para ver los ojos se ven increíbles se ven realmente como si fueras a ver el anime estuvieras ahí viendo el anime en sí y bueno pues los detalles de los labios y todo lo demás están muy bien pintaditos pueden ver incluso las pestañas las cejas y los ojos se ven fenomenales todos tienen el mismo color y el mismo detalle están muy padres tal vez me hubiera agradado un poquito más de rostros solamente tenemos cuatro para dos figuras así que bueno pues estos serían los rostros amigos en cuanto a flecos amigos pues contamos con tres que son estos que estamos viendo el de en medio es para la diadema el de al final el tercero ese va a ser para el casco cuando se le ponga a nuestra señorita saori y bueno pues ya poniéndole a la primera saori quiero hablando de la misma vamos a ponerle este vestido que se ve bastante bien un poquito complicado para poder ponerla de pie porque no se ve y bueno a favor puntos a favor de este vestido es que tenemos una especie como de alambrito en la parte baja que va a moldearnos la parte del vestido en sí la costura también me pareció bastante bonita bien hechecita y bueno pues brillará un poquito como pueden ver aquí en el vídeo pero creo que en general les quisiera les quedó muy bien tenemos por allá atrás una especie como de velcro para poder abrir el vestido con mucho cuidado yo iniciaría de la parte de los pies para que no haya ningún problema y bueno pues así estamos empezando vean las manos aquí es donde yo les dijo que éste no es mi clotex yo creo que es una micro normal aunque en la caja y decía mi clotex cambiando un poquito de pose y también de cabello vamos a ver qué le queda está excelente fenomenal me gustó muchísimo aquí si me ayudé de una base obviamente tenemos la base que nos están dando yo estoy poniendo una la que que no va una transparente de search y figuras pero bueno tenemos su propia base por supuesto aquí ya vamos a regresar a la figura que sería las manos ya rezando los ojos también cerrados y ven ese cabello se ve fenomenal no estorba absolutamente nada eso sí pesa un poquitito por eso es que le puse la base pero se ve muy bonita la figura en esta pose incluso las manos me agradaron mucho como les quedó aquí bueno pues la parte de las uniones entre el brazo y la mano es un poquito delgadita sólo recomendaría que tuvieran un poquitito de pues de cuidado a la hora de ponerlos nada más sería eso vamos a acercarnos tantito vean aquí este bonito detalle de las manos las uñas se ven bastante bien bastante sencillo pero muy bonito al mismo tiempo ahora vamos a colocarle los demás aditamentos que sería la diadema la parte del cuello y la cintura por supuesto tenemos aquí a nike que está en la mano derecha como siempre esta va a ser en color verde y va a cambiar la forma respecto a la versión de la armadura divina la armadura divina la tenemos de color dorado y nike viene con una especie de bueno un poquito diferente ya lo veremos más adelante esta es la normal y bueno pues aquí está nuestra saorikido con otra mano ya tenemos dos cereales de puño cerrado más bien las manos estiradas un poquito tenemos ambas manos para sostener el báculo y también dos con la palma extendida y por supuesto lo acabo de cambiar el rostro a este como especie como tipo de guerra de nuestro personaje ya acercándonos un poco más vamos a ver muy buenos detalles en estos aditamentos vean el cuello la parte roja la gema está muy bien pintada todo es en color dorado muy bonito les quedó la parte de la diadema también me gustó muchísimo y bueno pues si bajamos un poquito la cámara vamos a notar que la parte de la cintura también tenemos un buen diseño y pintado aunque si me costó un poquito porque el vestido quedaba un poco más grande tuve que hacer un poco de presión pero a final de cuentas les quedó bastante bien ahí me quedó un poquito choco nada más para que el vida finalmente también vamos a contar con una especie como de brazalete que va en el brazo déjenme girarles aquí la cámara ese fue bien sencillo de colocar se ve también bastante bien es ese que estamos viendo ahí de color dorado muy buen editamento yo no tuve la primera versión de esta tela así que realmente no puedo compararla pero esta se me hace bastante bien y finalmente quiero mostrarles el báculo con nike que bueno también aquí creo que hicieron un buen trabajo en cuestión de pintura lo único que me hubiera gustado es que lo hubieran hecho de metal aquí tenemos ya el báculo tampoco es de metal es de plástico ambas piezas son de plástico qué bueno hubiera sido si nos hubieran puesto una parte de metal pero bueno ya es algo que tampoco me sorprende vamos a regresar a ver la parte trasera de la diadema y también vamos a ver que si le hicieron un buen énfasis en el colorido y todo lo demás se ve bastante padre seguimos con la parte del trono y bueno pues está bastante padre mide arriba como de 20 centímetros está un poquito grande tenemos un orificio en la parte del sillón en la parte trasera para que pueda entrar el cabello unos cuantos escalones que no sé para qué están ahí puestos y bueno creo que en general les quedó bastante bien la pintura se ve muy padre se ve muy realista esa parte roja que estamos viendo ahí en el trono ahí se va a ver un huequito es donde va el cabello y bueno en general no encontré defectos notorios con esta figura más bien con esta parte del trono muy buena pintura creo que hicieron un excelente trabajo esto es de plástico no pesa absolutamente nada y creo que en algunos tronos que hemos llegado a ver puedes ponerle cosas abajo bueno pues este está totalmente simple y se desarma en cuatro partes así que bueno no creo que se suponga ningún tipo de problema así que en cuestión de trono les quedó bastante bastante bien ahora ya poniendo a saorikido pues también como pueden ver está muy bien ya con el cabello no presenta ningún tipo de estorbo para nada y bueno pues ahí se asomen un poco los pies creo que los pude haber colocado un poco mejor pero bueno pues también hay que flexionarla y también estar flexionando un poquito el vestido al menos creo que la figura se ve muy bonita ya de cerca bien aquí se ve muy chula esta pieza y solamente déjenme girar un poquito la parte del trono para que vean cómo quedó el cabello al final de aquí amigos pues me salto a la parte ex metal y vamos a empezar con el modo objeto porque quiero hablar un poquito más a fondo acerca de la figura micro ex metal por lo mientras bueno aquí está el modo objeto ya lo hemos visto varias veces ya han salido varias versiones de este personaje más bien de este modo objeto salió la de color rojo también salió este mismo color también la original color edición pero esta es la primera vez que la vemos en modo ex déjenme decirles que fue bastante sencillo armarlo y bueno todas las piezas están ahí en su lugar muy simple no creo que tenga ningún problema hay muchas partes que van por dentro así que se ocultan en especial la parte de las piernas también tenemos ahí que cambiar todo por completo la parte del faldón ahí tenemos el escudo que la verdad me sorprendió está muy padre de hecho ahí me veo en el reflejo les quedó bastante bien el pulido y en términos generales este modo objeto se ve muy pero muy bonito me gustó mucho como les quedó fue bien sencillo armarlo también y bueno pues las alas y todo la verdad quedé bastante contento con este acabado de micro de ex fue incluso la parte del báculo que en algún momento me costó trabajo en las otras versiones aquí fue muy fácil poder colocarlo tal vez mi única queja en esta parte del modo objeto sería la hombrera porque esas sombras que van levantadas junto a la cabeza más bien a la cara esas se me salían un poquito creo que es lo único que no me gustó todo lo demás fue bastante sencillo incluso las alas fueron bien simples de colocar nada más es un pequeño push y entran y también a la hora de sacarlos así que ya ven que a veces nos frustra un poquito como que armar el modo objeto y que se nos caiga una mano o algo así bueno pues aquí no sube el caso fue bastante rapidito incluso el casco es muy sencillo le puedes quitar la parte del frente para poder colocarla con mayor cuidado así que bueno pues aquí se ve increíble amigos bueno ya nada más un close up aquí en la parte del rostro amigos vean cómo se ve increíble y más que nada para mostrarles el acabado de toda la armadura esta es la parte plástica les quedó bien en pintura pero la verdad es que me sorprendió mucho la parte del micro x ya es algo que tenemos muy vistos en las armaduras de estos personajes la pintura se ve muy bonita vean muy discreta no hay colores hay contrastantes y bueno pues el acabado es lo que ya nos tiene acostumbrados los de bandai todo bastante bien incluso aquí lo único que me falló un poquito fue ponerle el escudo a la medida porque ahí sí pude ponérselos un poquito más pero bueno ahí sería todo también aquí el baclo fue bastante sencillo ya ven que es de color dorado ya no es verde cambia un poquito incluso Nike y bueno pues aquí es la parte frontal que como les decía el alfador es un poco distinto cuando se lo pones a Atena es completamente liso y cuando no pues aquí tenemos unas cuantas formas vean aquí tenemos también la vía del cinturón estuvo muy padre ahora vamos a darle una vuelta por atrás también para que lo vean esta parte del casco también se ve bastante bien muy brillosa ven aquí refleja completamente la luz y aquí está el enchufe o la parte donde se encrostan las alas también muy padres en sí en general fue muy sencillo también tenemos el escudo que este escudo va a ir prensado a la parte de la base de nuestra figura ya lo habíamos visto con anterioridad aquí se ve un poquito mejor de hecho esto me fue mucho más fácil quitarlo que en la versión anterior y bueno pues eso sería prácticamente lo que tiene que ver en la armadura ahora vamos a colocarse la Atena y regresamos bueno amigos pues ya estamos aquí ya le cambiamos la armadura a nuestro personaje como pueden ver ya tenemos un vestido en la parte de abajo este es diferente al primero es solamente uno más corto que llega a partir de la cintura hacia abajo viene con unos pequeños cortes que bueno creo que en las fotos se ve muchísimo mejor en las fotos de presentación de este personaje y bueno pues armarlo fue bastante sencillo como les digo mi único problema fueron esas cositas que van al lado de las sombreras que se andan levantando esas como se me caían y a volverlas a poner afortunadamente el cuerpo micro ex metal te hace un parotote y te mantiene la figura como tal para la bueno pues fue bastante sencillo no necesité ningún tipo de base incluso las que ellas traen porque este como les decía este cuerpo la verdad es que se siente fenomenal y bueno pues este personaje pues tampoco es como que tenga mucho metal de hecho solamente tenemos aquí que no se puede ver tenemos dos partes ahí en la rodillera y bueno pues así nos queda ya sin casco vamos a darle una pequeña vueltita para que lo vean y regresamos listo amigos pues bueno aquí está ustedes denle el visto bueno para esta figura se ve muy bonita verdad que bueno que las alas las hicieron de plástico a veces yo me quejaba antes hace mucho tiempo porque las hacían como de metal bueno pues ahora las tenemos bueno siempre las hemos tenido de plástico pero ya entiendo el por qué vean que calidad se ve muy padre como ven es ligerita y no necesite absolutamente una base y eso que también tenemos un poco de peso hacia atrás porque ya está el cabello ya está en las alas y aún así esas piernas pueden mantener esta figura erguida sin ningún problema ahí estamos vamos a hacerle un cambio y regresamos listo amigos bueno pues no me tardé mucho como les dijo ya con el cuerpo mi cloth ex y con lo que han hecho de la armadura fue bastante sencillo ya le puse aquí el casco como tal también le cambié los mechones también le cambié el rostro ahí tenemos a nike con su forma distinta como pueden ver aquí es dorado y finalmente pues también ahí va el casco así que bueno pues vamos a verlo de lejitas no para que para ver qué tal se ve bueno pues ya estamos aquí ya completamente con la armadura está bien chula la verdad es que si se las recomiendo amigos si está muy cara de verdad no creo que vaya a bajar de precio sinceramente creo que es una figura que se va a mantener incluso subir de precio pero bueno ya de por si cuesta un montón la verdad ya me estoy preguntando si es sale bueno tener que comprar figuras a este precio imagínense el saga ahorita 24k de oro de 24 kilates está más o menos en este precio aquí en Japón y bueno pues por el mismo precio tenemos a Atena obviamente ya son dos figuras y el saga pues tiene la cobertura de metal así que qué harían de hecho me pregunté por qué vi los dos pero bueno regresando a la figura como pueden ver aquí no hay ningún problema de hecho aquí tenemos un cambio de cabello también ya con la con el casco vamos a tener una especie como de circulito que va en el cuello para que no estorbe y bueno pues aquí ya tenemos a nuestra pieza así que pues ahora sí que ustedes digan amigos yo creo que sí vale la pena si no la tienen cómprenla la verdad es que está muy chida y si la tienen bueno pues ya tenemos otra opción así que bueno amigos recuerden que este fin de semana está buenísimo aquí ayer ya les traje al androide 19 me parece también un neva bien chévere ahí les dejo los enlaces chéquense el vídeo más bien pues vamos a traer las otras figuras tenemos unas cuantas de también hasta de Disney como les digo les voy a traer una de Disney y otras de Jujutsu Kaisen y bueno un buen de cosas aquí espero que les haya gustado el vídeo amigos estas dos Atenas están muy bonitas y se las recomiendo y bueno pues yo soy Ben Onrik desde Osaka, Japón nos vemos para la próxima les mando un abrazo y excelente fin de semana para todos que estén muy bien bye bye amigos